Pueden haber preguntado un millón de veces, pero yo también te tengo que hacer la consulta. ¿Viene a correr Agustín Canapino? La verdad que hoy es una posibilidad, no más que eso, nos encantaría. Es una propuesta que le hicimos, a él también le gustaría, pero bueno, depende de un montón de factores. Tiene un contrato vigente, en la cual depende de quien apostó muy fuerte, como fue Junco Hollinger, a un gran desafío y realmente feliz de cómo le está yendo, al margen de todo, pero hoy no te lo podría confirmar. Sí, hay una posibilidad, pero a una confirmación todavía falta un camino. El otro día se lo consultábamos en Mesa de Campeones y decía, bueno, ya si se hace, lo van a anunciar oficialmente quienes corresponde. ¿Es de pronto que lo libere Juncos? Porque el sí de él estaría. Yo creo que son charlas que están manejando entre ellos. Él para que pueda correr, como todos decíamos en Buenos Aires, y después que pueda correr lo que resta del año, para eso hay una diferencia grande, ¿no? Bueno, el campeonato de él se terminaría el 10 de septiembre y el campeonato nuestro de la Copa de Oro arranca el 17 de septiembre. En ese sentido, no tendría actividad, pero también es sabido que para correr el fin de semana, el 20 de agosto, él tiene previo carrera y poscarrera. Entonces, son un montón de cosas, creo que hoy lo más importante es que Autín pueda lograr su continuidad y afianciándose una carrera, una de las más difíciles del mundo, la más difícil del mundo, pero al margen de eso, no quita el sueño que tenemos todos de verlo correr otra vez. Si él viene, ¿qué auto tenés vos para darle? Es que arrancamos a principio de año el auto de él, que tendría que ir al museo. Ese lo tenés vos actualmente en tu taller. Sí, sí, lo tengo yo. ¿Y la motorización de Ezequiel? Tal cual, sí, nosotros, por suerte en ese sentido, el motor es... Desde el año pasado, tenemos 6 motores propios, así que no tendríamos problema, no alteraría de ninguna manera los dos que están destinados para Ciantini, los dos que están destinados para Mangoni, y quedan dos libres que estarían destinados para... En el hipotético caso, si se pudiese dar, de que pueda volver Agustín.